Sí, en efecto hemos recibido la renuncia, hemos conformado un equipo técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Riesgo, de la Secretaría de Salud para evaluar qué es lo que está sucediendo y dar las recomendaciones sobre el particular y para que actúe la Corporación Autónoma de Santander, que es la autoridad competente. El horno funcionando a full, lo que nos está enviando como mensaje a toda la ciudad es el grave momento pandémico que estamos viviendo, el número de muertes en aumento que ha habido. Estamos en un momento crítico y el mensaje final es, por favor cuidémonos.